Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar pantalla en Xiaomi 14 Ultra. Para eso hay que deslizar el dedo hacia abajo de esta manera para ver el centro de control, porque desde aquí podemos iniciar grabación. Y aquí buscamos el icono de grabar pantalla, que es este, entonces pulsamos aquí y así abre la grabadora. Aquí podemos iniciar grabación, desde aquí podemos también acceder a archivos y ver los vídeos, y aquí acceder a ajustes. Al pulsar el icono de ajustes podemos aquí, por ejemplo, cambiar la fuente de sonido o la resolución de los vídeos. Entonces pulsamos aquí para iniciar grabación y el dispositivo ya está grabando. Aquí detenemos la grabación, cerramos la grabadora. Las grabaciones se guardan también en nuestra galería, entonces para ver la grabación podemos acceder a galería. Luego podemos acceder a álbumes, aquí más abajo, y seleccionar de aquí, creo que vídeos, sí, la carpeta vídeos para tenerlo todo en lugar, entonces el vídeo de la pantalla se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo, suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!